¡Atento no quiere sindicatos combativos! Hoy, día 51 de la sanción a nuestro compañero Freddy, estamos luchando y venimos de distintas provincias. Han venido compañeros del resto del Estado para apoyarnos en nuestra lucha. Atento no quiere sindicatos combativos y aquí estamos, delante de la puerta, para demostrarles que se tienen que aguantar, que vamos a seguir luchando contra las sanciones, contra los despidos, contra la vulneración de las guardas legales, contra la vulneración de las vacaciones y todo el tipo de atropellos que quieren hacernos. Me han sancionado con dos meses de suspensión de empleo y sueldo. En este caso me acusan de fraude, de lealtad, abuso de confianza. Esta sanción es continuación de la represión que la CGT viene padeciendo por parte de Atento. El año pasado a seis de mis compañeros y compañeras de Coruña también les sancionaron, igual, de la misma manera, en este caso. Y bueno, son numerosos conflictos los que tenemos con la empresa y bueno, pues lo que cantamos, que al sindicato combativo es al que no quieren, al que defiende la lucha de los trabajadores y las trabajadoras y no les queda otra que reprimirnos de esa manera. Esto es como consecuencia de la lucha que este sindicato está llevando a cabo para evitar los abusos de Atento. Hemos tumbado dos seres, han tenido que reincorporar a varios centenares de trabajadores y trabajadoras. En lo último han sido las modificaciones sustanciales, que también se han anulado y que no hemos querido ser cómplices de la empresa, en un acuerdo en el que se pretendía restringir los derechos a las compañeras y a los compañeros que tienen reducciones de guarda legal o a otros compañeros o compañeras en situaciones especiales. Entonces, como consecuencia de eso, la política que está llevando la empresa desde hace ya más de un año, es el hostigamiento al sindicato, que es más combativo, en este caso a la CGT, y lo traduce en brutales sanciones. ¡Es ilegal! ¡Lacaba a la gente, mientras sin parar! ¡Es un fraude! ¡Es ilegal!